qué tal mis amigos de youtube en esta ocasión vamos a hacer un vídeo tutorial explicando algunos conceptos relacionados con lo que es base de datos en esta ocasión vamos a estar trabajando en my skill vamos a estar definiendo algunos conceptos y algunos ejemplos visuales de cómo podríamos hacer algunas cosas para ellos procedemos a definir lo que es una base de datos y tenemos una base de datos como dice aquí es un conjunto de datos cuando hablamos de conjunto ya muchas personas tienen idea de lo que estamos refiriendo pertenecen a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso por ejemplo los conjuntos son elementos iguales y tenemos la definición o sea vamos a ver los pasos de cómo crear una base de datos para crear una base de datos lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente buscamos el espacio de trabajo en esta ocasión voy a mostrar el espacio de trabajo de mysql y aquí yo les puedo mostrar cómo se crea una base de datos previamente había creado una base de datos con esto pero no la borré para mostrar el ejemplo cuando vamos a crear una base de datos lo primero que tenemos que hacer es abrir un nuevo cuero y una consulta y lo que hacemos es visitamos estos códigos que están aquí seleccionamos el código le damos al rayito con el cursor y él te va a decir aquí que es la fue creada entonces para usar esa base de datos podríamos utilizar el comando que dice use nombre de la base de datos también te dice que se puede usar para crear una tabla igual pero ya en esta parte lo vamos a ver un poco más gráfico este voy a refrescar para que vea que sé si se creó la base de datos aquí prueba base de datos no hay tabla porque no la cree las tablas ahora bien vamos a ver aquí cómo se crean las tablas para hacer un poquito el vídeo más menos extenso porque el contenido es bien largo creamos la base de datos igualmente la perdón la tabla de igualmente con el comando create table nombre de la tabla en las columnas dentro de paréntesis tanta columna como usted considere que debe llevar esa tabla el tipo de datos la longitud de lo mismo y así separado por coma sucesivamente hasta el final donde te va a poner punto y coma cada vez para mostrar esos datos usted va a hacer lo siguiente va a visitar a sí mismo aquí en esta parte donde usted guste show por ejemplo show table show nombre de la de la columna puede ser cualquier cosa a veces yo tengo una que se llame así tú puedes crear una base de datos una para una vista para que te muestra la base de datos y ver las tablas entonces pasamos a ver los tipos de datos más usados más aquí vemos que los tipos de datos más usados son los datos del tipo numérico los alfanuméricos y aquí nos da una idea de cómo podemos usar esos datos cuáles son las las ocasiones especiales en las que debemos hacer uso de este tipo de datos para ser eficiente nuestro trabajo cuando creamos utilizamos una base de datos entonces me dice a mí que la diferencia entre uno y otro como le ha dicho es esa y que para almacenar los datos numérico de edad y cantidad de magnitudes posee la variedad de opciones en este caso yo le voy a mostrar aquí un número de tipo de datos la longitud en base de cada uno de ellos y un ejemplo para que sepamos cómo podríamos usar eso aquí me dice que si yo necesito almacenar una edad una persona podría asignar a este campo un tipo de número de tini pero esto me permite almacenar valores que van desde 127 la edad una persona no no llega casi nunca va a pasar de esa edad casi por lo general siempre menos 90 ya que yo yo asumo que no voy a encontrar una persona en toda mi vida que llegue a 130 años todavía no he visto entonces podría usar ese tipo de datos para aprovechar el espacio ya que me va a reservar en disco todo el espacio que yo le ponga igualmente si fueran valores negativos para temperatura otra actividad utilice el número pero en este caso valores sin signo puede ser con signo también que va desde el menos 128 hasta no contando el tercero 127 igual o sea que si yo no quiero almacenar valores negativos yo utilizo todo el espacio y le pongo hasta 255 sin signo y esto va a permitir almacenar esos datos igualmente también los tipos de datos más usados entre ellos están los enteros que aquí me dice por ejemplo que yo suponiendo que tengo una tienda o tengo un cliente que tenga una tienda yo no yo le voy a poner los registros esta persona no puede tener quizá más de que se de 30 al 32 mil artículos porque es una papelería o algo así parecido a eso no creo que tenga 32 artículos 32 mil perdón entonces yo puedo utilizar este tipo de datos y eso me voy a ahorrar el espacio porque no hago nada con ponerle uno porque si la persona no va a tener tanto cliente es recomendable optimizar el espacio y por lo general si tengo una empresa ya como una telefónica o otra más grande así como amazon yo tengo que utilizar datos más grande 5 millones bueno si 5 millones ya yo no le pondría este si no utilizaría este o otro más o un entero o este que está aquí entero que me soporte 200 millones de clientes y este que me soporta 5 millones así también si ya yo entiendo que ya no pero no me funciona esto déjame ponerle otro que yo tengo aquí le pongo un dar uno más grande y así sucesivamente para hacer uso eficiente como siempre recalco entonces aquí vemos también que en los decimales tenemos la ventaja de que podemos utilizar algunos por ejemplo mire el float los valores de la longitud total incluyendo los decimales y como pero esto nos da una opción nosotros de menos 99.99 y como máximo de 99 99.9 el signo menos que no cuenta pero el punto decimal si son 6 en total ya que yo quiero y yo quiero almacenar datos de ese tipo deuda o cosas parecida pues yo utilizo si ya es superior y con mayor precisión pues yo utilizo el doble que me dice que se puede definir entre 25 y 53 y debido a que los cálculos de entrecampo se realizan en doble precisión la utilidad bueno utilizaría el más el más conveniente entonces por este también tenemos el decimal ya ahí es más redondeo mayores actitudes y ahí yo pudiera almacenar mayores cantidades de datos precisos por aquí tenemos los alfanuméricos como lo he dicho al principio tenemos los charles, barcharles, binary, barcharles, etc. el char es un carácter y eso es 255 por ejemplo cuando usted va a almacenar los nombres de ficheros en windows este es el tipo de datos que yo mayormente utilizo digamos que no pasa de ahí porque ya le da error y el barchar ya son otras cosas y aquí ya me permite longitudes mayores datos desconocidos y así excesivamente entonces vemos que el oval binary estos son tipos de datos idénticos al char y al barchar respectivamente salvo que almacenan by en lugar de caracteres ya eso es otra cosa muy diferente tenemos el texto que antes de la versión 5.03 de mysecure este campo era utilizado por excelencia para descripciones de productos, comentarios o sea usted va a poner un texto, una descripción de un producto usted utilizaba este pero ya que me ofrecen otras posibilidades pues utilizo otras posibilidades como esta que por ejemplo yo uso este o en el barchar las longitudes son de 65535 caracteres y así sucesivamente entonces veo también este que este muy bueno ya para las personas que trabajan con imágenes y esas cosas que pueden utilizar para para estos datos como dice aquí la imagen no se guardan como by sino que son espacios que se almacenan en un disco y usted a través de una url usted lo que hace es que la consulta tenemos el num y así tenemos el set y sucesivamente cada uno de ellos tiene sus funcionalidades especiales lo puede ver más adelante detenidamente te dejo aquí debajo el link de la descripción para que pueda verlo también tenemos date que para la fecha ahí te dice el formato de fecha año entero de cuatro dígitos mes y día nosotros por lo general en los países de habla hispana mi país república dominicana y los demás hispanos no utilizamos el formato de fecha como los estados unidos que utilizan año mes y día aquí utilizamos lo contrario día, mes, año al revés y así disesivamente pues este hay que hacerlo así lamentablemente no se puede cambiar tiene que ponerlo en el formato porque todo está en en anglo y usted tiene que hacerlo como dice puede utilizar esto así para introducir los datos pero lo puedes ver así o sea de esta manera no hay mayores diferencias solamente es un concepto igualmente el date time date time te permite la fecha más larga año mes, día, hora, minuto, segundo y esto es mayormente para almacenar archivos y cosas que necesiten una precisión de fecha y por ejemplo una foto las imágenes esas cosas se almacenan así y así exclusivamente ya tenemos el time stamp para otro tipo de precisiones y ya tenemos una limitante que nos dice aquí que 1970 hasta el 2037 ya yo entiendo que de ahí para allá habría que hacer otra cosa entonces los tipos de datos más usados bueno también tenemos el año que como dije ahorita desde el 99 que se entiende así del 70 hasta el 99 entendemos que son del 1990 y tanto 1970 y del 99 entendemos que son de los años 2000 en adelante y así excesivamente bueno como usar el comando select el comando select se se utiliza de esta manera aquí vemos que te dice que puedes seleccionar una de varias tablas columnas perdón de datos haciendo from el nombre de la tabla referencia para seleccionar varias así mismo puede colocar de donde quiere con la condición donde quieres seleccionar los datos entonces vemos que podemos utilizar operadores matemáticos muchas veces no se utilizan pero y operadores lógicos para todo este tipo de cosas también las operadores de comparación que son y en que ayudan las consultas multistablas bueno podemos seleccionar datos diferentes de tablas mediante el uso de consulta esto realiza la sentencia celeb y ahí lo vemos que tiene celeb de donde y tabla tal tabla tal y ya me va a mostrar esas tablas entonces yo selecciono desde un lugar las tablas que me interesan y los campos where este para la condición de donde campo tal igual al campo tal entonces ya ahí vemos que esta parte nos ayuda a hacer consultas sanidad nos ayuda a hacer consultas subconsultas dentro de nuestra base de datos vemos para que sirven cada una de ellas y voy a pasar a explicar esto más de otro momento que son y que ayuda a la consulta multistablas bueno el operador de unión se utiliza cuando se combinan los resultados de diferentes tablas como había hecho anteriormente y no tiene que ver con ninguna vinculación entre ellos se requiere montar solamente los datos en conjunto a mi me interesa ver de diferentes bases de datos o de una base de datos diferentes tablas yo la puedo seleccionar de la manera que yo quiera selecciono la base de datos selecciono las tablas y hago las uniones y me muestro una vista y aquí hablamos de vista y ahí nos dice como son las vistas que podemos referirnos a las vistas como las tablas virtuales o su imaginaria que hacen parte de un sistema de bases de datos relacionales u orientado a documento como le había dicho al principio todo es una unión de datos que yo voy a crear para ver lo que me interesa y yo creo vistas donde yo previamente puedo hacer esto por ejemplo aquí no tengo vista pero esas son las vistas están ahí se crean aquí y ahí ustedes pueden seleccionar el tipo de vista que quieren que se muestre está por aquí tenemos aquí los comandos y eso entonces un ejemplo de trigger que son los trigger un ejemplo bueno pues los trigger aquí como dice el disparador es un objeto de base de datos que está asociado con una tabla el trigger se puede ejecutar cuando se ejecuta una sentencia bueno el trigger es un evento es un evento que tú capturas que puedes mostrarlo luego eso es un trigger también las consultas como había dicho al principio que son las subconsulta eso exactamente es eso procedimientos almacenados son la forma en que se almacenan los datos para almacenar datos nosotros creamos algunas algunos procedimientos para poder aprovechar también lógicamente los espacios la lógica de los de los de cómo guardar los datos también están las funciones que no utilizan no se pueden utilizar para hacer cálculos automáticos de cualquier otro de los datos yo puedo calcular datos puedo sacar vamos a decir estadística lo hago con funciones el modelo entidad de relación que es uno de los modelos de hace datos más usados yo tengo un ejemplo aquí de de esto que son los modelos de entidad de relación previamente un un trabajo que había hecho de un sistema y de una compañía de embarque ese es el modelo de entidad de relación modelo conceptual y ese tipo de cosas como no tengo mucho tiempo para esto modelo entidad de relación aquí vemos un ejemplo la cardinalidad tiene muchísima la modalidad la normalidad y todas esas cosas se van haciendo ahí la cardinalidad fue lo que le mostré al principio donde yo voy a hacer como más cheo de todos los datos y aquí me dice el diagrama de relación donde el usuario hace una solicitud la solicitud genera un registro el registro contiene parte de una certificación cubra exacta cosas así más o menos y aquí vemos otros datos vemos entonces ya había hablado de las funciones eso es todo por el momento en el momento en el momento Gracias.